En CaixaBank iniciamos el año con una muy buena dinámica comercial en un periodo en el que la economía se ha mostrado más resiliente de lo previsto. Muestra de esta fortaleza es que los recursos de clientes nos crecen en 3.359 millones este trimestre con una favorable evolución de las suscripciones netas en fondos de inversión y seguros de ahorro que aumentan en 3.800 millones. La intensa comercialización de la nueva producción de crédito con un incremento del 6% en hipotecas y del 21% en empresas ha permitido que la cartera crediticia se mantenga estable en un contexto de menor demanda y de mayor amortización. Además, mantenemos una privilegiada posición en liquidez y en solvencia con más de 132.000 millones de euros en activos líquidos y una ratio de capital del 12,6%. Por su parte, la ratio de morosidad se mantiene en mínimos históricos, el 2,7%, con una reducción de los saldos dudosos en el trimestre de 243 millones. En un contexto de normalización de tipos de interés, los márgenes avanzan de forma significativa con un resultado atribuido de 855 millones, un 21% más, que nos permite situar nuestra rentabilidad a niveles del 10% tras un largo periodo de rentabilidades muy bajas. Sin duda, este resultado supone una excelente noticia, no solo para nuestros accionistas, entre los que destacan la Fundación La Caixa y el FROB, sino también para nuestros clientes, porque refleja nuestra capacidad para apoyar sus necesidades y también para la sociedad, porque contar con un sector financiero fuerte y confiable es clave para dinamizar la economía y la actividad empresarial.